Para esos amores incomparables, ¿qué dice? ¿Dónde están las mujeres? Pensa que se me pasa el tiempo Y cada vez te amo más Que ya me estoy poniendo viejo Y que algún día no voy a estar Pensando en qué sería de mí Si tú primero te vas Mejor prefiero darte un beso Y no pensar en el final Mejor prefiero darte un beso Y no pensar en el final Eres tú mi amor incomparable Eres bendición de mi destino Eres tú mi amor incomparable Eres bendición de mi destino Mi amor Te amo y te amo y te lo repito Te amo en lo abierto En lo abierto Y no pensar en el universo Y yo Eres tú mi amor incomparable Eres bendición de mi destino Lo abierto Eres bendición de mi destino Y no pensar en el universo Más miedo ¿Dónde están las mujeres? ¡Soy si no suena' Pensando en qué sería de mí Si tú primero te vas Mejor prefiero darte un beso Y no empezar en el final Mejor prefiero darte un beso Y no empezar en el final Eres tú mi amor y tú Eres bendición de mi vecino Eres tú mi amor y tú Eres bendición de mi vecino Te amo, te amo, te amo Te amo y lo agregando Te amo y lo agregando Con para la luz de los diversos y yo No empezar en el final de mi vecino Y no empezar en el final de mi vecino Y no empezar en el final de mi vecino Y no empezar en el final de mi vecino Y no empezar en el final de mi vecino Y no empezar en el final de mi vecino Y no empezar en el final de mi vecino Y no empezar en el final de mi vecino Y no empezar en el final de mi vecino